¿Qué se siente haber participado en el campamento y en el entrenamiento de Sean Strickland? Muchas gracias Felipe, pues muy contento la verdad por su victoria, algo que todos hasta los coaches de aquí de Xtreme sabíamos que era una pelea bastante difícil, sabemos que Israel Adesanya ya tiene su marca de que es una leyenda, de hecho era la pelea que más favorito ha estado en toda su carrera, entonces pues eso habla de que la tenía muy difícil y nos deja una gran lección de que nada es imposible y pues muy contento la verdad llegué aquí a Xtreme a prepararme, me vio y de volada me habló, me dijo hey Ben ya me conocía pero nunca habíamos tenido un contacto así como de compañeros así tan cercanos, y Ben me dijo ponte los guantes, si me puse los guantes me dijo ven muévete conmigo me empecé a mover con él y pues yo ya sé ya había hecho yo con él ya sé que le gusta dar fuerte pero esta vez me sentía me empezó a tirar fuerte yo también le empecé a tirar fuerte y le gustó me empezó a tirar me le cuadré y le empecé a pegar yo también y de volada me dijo hey tú y yo mañana te voy a pagar los rounds y le digo y le digo no hermano no me tienes que pagar los rounds le digo al contrario no para mí es un honor yo quiero aprender de ti y se empezó a comportar realmente como un campeón Felipe desde desde ahí me empezó a decir no hermano yo voy a hacer unos cuantos dólares y así así que pásame tu cuenta y todo y yo la verdad pensaba que era diferente él no se empezó a comportar de una manera pues la verdad como un campeón y le digo sí está bien hermano te paso la cuenta pero te lo repito no es necesario no si tú pásame la sana se la paso lo veo al otro día me agarra un round round me empieza a pegar con él me empieza a cuidar también no era tanto que me utilizara como para lastimarme me empieza a cuidar me empieza a enseñar oye oye esto es muy largo necesito que hagas esto necesito que hagas esto te estoy presionando demasiado hace esto tanto que se empezó a volver una amistad no es lo que me hizo padre me dijo oye mañana voy a hacer un sparring con hay un chavo que es campeón de las 170 libras de PFL está igual de alto que yo me dijo voy a hacer sparring con él quiero que vayas solo para que me veas parrear con él porque así es como tú te debes mover más o menos me dijo como él él se mueve él utiliza bastante bien su distancia quiero que vengas quiero que vayas a ver el sparring y fui me empezó pues se empezó a volver un poco más cercana la relación y me empezó a enseñar me empezó a explicar terminamos y a las cuantas a martes y jueves hacemos sparrings y siempre me agarraba mínimo un round hacía yo por lo regular dos con él o mínimo uno cerrábamos juntos y siempre la verdad se comportó sinceramente como un campeón yo siento que por eso también le llegó con todos en el gimnasio con todos sus compañeros con todos era necesito que estén aquí hasta cuando yo me vaya necesito que ustedes estén aquí Anwar este güey este güey este güey este güey cuando yo me vaya por favor aquí quédense juntos simplemente estaba por estaba abrazando a su equipo y esa es una actitud de un campeón si me explicó o sea para mí claro para mí ese es un campeón y por algo le llegó aunque a todos nos sorprendió porque sabíamos pensábamos que tenía una desventaja muy muy grande pero pues nos dio una gran enseñanza que sí se puede y se siente ser un mexicano que apoyó al campeón de 185 libras mira Felipe sinceramente voy para allá voy yo sé que voy a llegar sé que lo sueño todos los días lo mentalizo todos los días quiero pisar la UFC voy a pisar la UFC y me llena de orgullo saber que me puedo topar con me estaba pegando con el campeón de las 185 libras y arriba la verdad de o sea no te o sea obviamente me ganaba también los rounds pero era una pelea entonces por algo le por algo estaba acercándose conmigo porque también pues le gustó mi estilo le gustaba la manera en la que yo me movía y pues me llena muchísimo de orgullo poder ser parte de poder poner mi granito de arena creo que me lo he ganado he hecho ya llevo rato pegándole duro muy enfocado dejando mi familia atrás mi novia por estar aquí y poco a poco está pagando frutos y va a pagar más esto es el comienzo estoy seguro técnicamente y emocionalmente que te dejó esa experiencia de estar entrenando con él justamente para una pelea tan importante como es una de campeonato de UFC me llevo el aprendizaje el primero que me llevo como te dije es el que es un campeón arriba de la jaula es un campeón afuera de la jaula para mí ese es mi principal aprendizaje no creo que van de la mano ser una buena persona con ganar un campeonato de UFC apoyar al que está al lado oye ven te ayudo oye ven no te pregunto y te doy un poquito de dinero te doy un poquito de eso te doy un poquito de eso porque porque siempre agradecer te da más o sea estar agradecido y dar y a mí me enseñó eso Streetland o sea como a todos nos arrea para que estemos ahí o sea lo que me refiero tenemos un grupo y a todos todo el tiempo hey no falten no falten y esa actitud de campeón ese es el principal aprendizaje que me llevo lo segundo pues claramente muchas técnicas me enseñó a cómo salirme de cuando me atrapa porque pues así como atrapó a desaña a mí me atrapaba también de repente en contra la malla me estaba enseñando cómo debo salir cómo debo contra golpear cómo debo hacer que me respeten cuando alguien me está presionando mucho entonces técnicamente también me llevo muchos muchos aprendizajes del 1 al 10 que tan duro pegas de pega duro como un 8 si es que si pega duro oye y también me decías que una de las cosas que quería el que emularos además de la distancia el alcance es patearle las piernas no si estaba él quería que yo le pateara las piernas o sea se cuenta cuando yo me subía me decían esos entrenadores así patearle la pierna patear la pierna porque saben que a desaña patea mucho y entonces yo me subía era lo que más enfocaba le 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 ponía mucho las manos en la cara y le pateaba las piernas le pateaba la cabeza lo pateaba mucho yo pateo mucho entonces pues eso también les gustaba y él sí traía intenciones de luchar porque siempre ya cuando me encerraba luchaba pero pues salió también su plan y todo que no hubo necesidad de lucharlo felicidades por el trabajo hermano y que sigan los éxitos y ahora más de última están bien pagados los ramos o qué o más o menos más o menos espero ahora que ganó el bono y todo me me dio un bonito ahí que se ponga la del pueblo gracias Anwar un abrazo un placer hermano me me acts me cry Gracias por ver el video.